¿Con quién salí? Tú no sabes con quién salí Ya no puedo seguir callando, amigo mío, perdóname No te imaginas con quién salí, en esas pechas con quién salí Ya no puedo seguir callando, amigo mío, perdóname Salí con tu mujer, yo fallé con tu mujer Yo pequeñito con tu mujer, amigo mío, perdóname Salí con tu mujer, yo pequeñito con tu mujer Yo pequeñito con tu mujer, amigo mío, perdóname Amigo, dime compadre Tú no sabes con quién salí ¿Con quién salí con tu mujer? Yo con tu hermana, compadre Síganos, en esas labarones Arriba, arriba ese hermano Ay, ay, ay Agente de Salas ¿Dónde están los botas blancas? Adivina con quién salí, tú no sabes con quién salí Ya no puedo seguir callando, amigo mío, perdóname No te imaginas con quién salí, ni sospechas con quién salí Ya no puedo seguir callando, amigo mío, perdóname Salí con tu mujer, yo pasé con tu mujer Yo pequeñito con tu mujer, amigo mío, perdóname Salí con tu mujer, yo pasé con tu mujer Yo pequeñito con tu mujer, amigo mío, perdóname Amorio de la Cruz Y nos vamos por Incahuasi Allá vamos, compadre Carmencita Graciela, ya se viene de su pueblo Que se traiga más cerveza, Carmencita Y nos vamos por Incahuasi Mira dónde están las géneres, Benachín Arriba, Benachín Arriba, arriba ese hermano Adivina con quién salí, tú no sabes con quién salí Ya no puedo seguir callando, amigo mío, perdóname No te imaginas con quién salí, ni sospechas con quién salí Ya no puedo seguir callando, amigo mío, perdóname Salí con tu mujer, yo pasé con tu mujer Yo pequeñito con tu mujer, amigo mío, perdóname No me sé Salí con tu mujer, yo pasé con tu mujer Yo pequeñito con tu mujer, amigo mío, perdóname No Sí, 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 se parla de mí, sí, sí, sí Ella me engañó, ella me dijo Esto es solita, pero malita era verdad Sí, 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 se parla de mí, sí, 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 sí Ella me engañó, ella me dijo Esto es solita, pero malita era verdad ¿Y qué me pasa en el corollón, padre? Así somos todas las mujeres ¡Ay, ay, ay! Arriba las mujeres, arriba Arriba las mujeres, arriba Arriba las mujeres, arriba Arriba el sauce, la gente de Hualanga Con el sabor ahora Andorio de la Cruz Y Víctor de la Cruz Y la jubilación